Hay que callar cada vez que te suena el teléfono Te graduas de actriz simulando que no estoy yo Dices que todo en tu vida se ha vuelto monótono Te encierro en mi carro y lo vuelves a su habitación Mamita no temes, hagas la dura Vive conmigo esta aventura Tú sabes que ya tengo la sabrosura Chama, eres tremenda dama Quédate conmigo hasta la mañana Mira a tu hermano que está con un pana Ponte la falda que a mí me gusta Pa' hacértelo mami como te gusta Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Tú hablas y yo me derrito Yo me derrito cuando estamos solitos Me pierdo en ti En un rapidito Se dice que está libre pero nadie le cree Pero si se me bota se jugara ajedrez Llamo a su amiguita que es loca también Caltoja que mata y nos vamos los tres Ya se botó La señorita loca se volvió No quiere a nadie que le diga que no Te cambio por alguien que le da mejor Guardo mi número con nombre de Diana Y me llama cuando le dan ganas Esa película ahorramos el drama Porque al final terminamos la cama Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Tú hablas y yo me derrito Esa chama es liberal Se la pasa provocando con su hilo dental Por un rapidito con ella me hago el cabal Mando pa'l carajo Todas esas chamas que siguen a atravesar Ella la que tal, tal, tal Siempre que la ve me pide ma, ma, ma Él no quiere dejar pa' nadie, na, 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 na Él no quiere la padre Si quiere hacer desastre en mi carro Eso es pa' alucinar Son las seis de la mañana Nos vamos pa' la playa Botando tremenda guayas Yeah, come on Quiero tirarme contigo un trancaíto Le doy pa' abajo y a tu piel le doy besito Oye, muñeca, por ti yo me derrito Tú eres mi chama y yo soy tu chamito Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Quiero que sea mala conmigo Chama, yo quiero que se prenda la llama Dale solo apunta y dispara Que no cargo chaleco antivala Tú hablas y yo me derrito Estos son remix Taní baró K11 Rama K11 Y el vudú Yeah Come on Pa' la chama Eh, eh Eh valer mío La chama cayó En mis redes Rodó